Muy buenas a todos, soy Bessie chicos y bienvenidos a Five Nights at Freddy's en Garry's Mod Y bueno, no estamos en el mapa típico de las reviews porque estamos en el mapa de Five Nights at Freddy's 3 Porque hoy tenemos la pil, como ven, estamos viendo en el título de Sprint Up Ha salido nueva, es una pil totalmente diferente que no va en el pack del resto de animatóricos Que estaban enseñando como el de un wizard Bonnie, el de un wizard chica que tengo por subir En fin, todas estas últimas que estaban subiendo son un desarrollo o un equipo de desarrollo aparte Mientras que este de Sprint Up simplemente ha hecho la de Sprint Up Y por lo tanto no tiene las habilidades parecidas a la otra, ni siquiera hace invisible ni demás Pero lo he visto muy muy chulo porque era una pil que no había salido hasta ahora Y que alguien se ve que ha decidido hacerle esa vez que yo intento compartirla con todos vosotros Bueno, dicho esto, me ha gustado muchísimo esta pil, está bastante currada para lo que es Sprint Up y demás Incluso no haciéndose invisible tiene algunos sonidos que molan bastante Porque creo que además varían entre ellos y que hacen que sea un Sprint Up un poquito más real Incluso que el sonido del Screamer está conseguido porque es básicamente el mismo Y mola bastante, mola bastante y como indico intento enseñaros todo lo que va saliendo de Fantasy Freddy en Garry's Mod Y también agradeceros todo el apoyo que estáis dejando últimamente Porque debido a la salida o la confirmación de Fantasy Freddy 4 Pues estoy subiendo pues cositas como teorías y cosas que tengo pensado subir más adelante Y estéis apoyándola un montón Así que de verdad, gracias de corazón porque me hacéis que esto lo hago con muchísimas más ganas Y que vamos, tenga la emoción de poder traeros todas las cosas y novedades que van a ser de Fantasy Freddy Bueno, dicho esto, vamos a centrarnos en la pil que la verdad es que como indico está muy chula Y la vemos un... Bueno, pues ya estábamos convertidos en Sprint Trap Que como bien estáis viendo, este es... Bueno, ya sabéis que nos lo vamos a convertir en Sprint Trap Pero en modo normal, simplemente teniendo lo que viene a ser el modelo 3D Podemos ponerlo en nuestro equipo Pero de esta manera lo tenemos en modo agresivo y con él podemos atacar Fijaos el sonido que tiene ya las botitas andando o las patitas Es un sonido que le han hecho diferente a este animatrónico Que la verdad es que mola bastante y bueno ya Así a primera vista se le puede ver unos rasgos muy, muy, pues muy parecidos al Sprint Trap Real Lo que pasa es que no sé si es el modelo chulo o el modelo más... Bueno, a primera vista chicos podemos ver que tiene pues el tema del desgaste por la espalda Que está como oscuro Fijar como se le mueve la cabeza Como está como por dentro también el tema de que se le ha metió el hombre de morado Y claro, tiene esas arterias que es lo que caracteriza a Sprint Trap Después tiene la oreja también muy conseguida Y la verdad es que mola mucho el sonido ¿Cómo se mueve? Eso sí, tiene 500 debidamente escatazos de animatrónicos Tiene Emilio, podemos ver abajo a la izquierda No sé por qué será esto, si es por qué es más débil de por sí Pero bueno, vamos a ponerlo en modo corriendo para que lo veamos Lol, pero suena... Suena como un... ¡Uh! ¿What? Suena como los minijuegos Suena como los minijuegos estos de 8 bits de Fenix a Freddy, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Por qué suena así? No lo entiendo del todo, pero bueno, tiene un sonido muy extraño Ahora vamos a ver un poquito las habilidades, a ver qué tiene Qué cojones, es que es muy raro, ¿eh? Si le damos a la F, no pasa absolutamente nada Pero mira, si le damos al click derecho Suena como se está metiendo por el conducto de ventilación Que estos animatrónicos que tienen al click derecho es El hacerse invisible, mientras que Sprintan nos hace invisible Ahí suena cuando te pasas la noche o cuando va a empezar la siguiente noche Sigue sonando más cosas de los conductos de ventilación ¿Qué cojones? Estamos viendo un poquito los sonidos que tiene Sprintrap No sé qué cojones es eso Mira cómo se le ve a través del cristal, qué chulo A ver si cuando nos viene Sprintrap Eso sí me gustaría poder girarlo A ver si puedo sacar el modelo en un momentito ¡Oh! Tiene un montón de sonidos, como bien estáis viendo, pues suena aleatoriamente Mira, otro, otro, otro sonido Yo creo que han mezclado todos los sonidos de Fenix a Freighters Y los han metido en Sprintrap Vale, y por último vamos a ver el Screamer Que estamos escuchando todo el rato los sonidos Que tiene el susto de Sprintrap Le pueden haber añadido El sonido de las alarmitas que se te quedan cuando se jode todo el tema de ventilación Aunque bueno, cuando Sprintrap te asusta también es verdad Que es el único que te mata en Fenix a Freighters Así que Ahí está el Screamer Y bueno, vamos a ir a sacar el modelo para que lo veamos El modelo que estamos utilizando ahora mismo Es este Sprintrap Que yo creo que es el primero destrozado Este no era el que estaba tan chulo, si no me equivoco Porque tiene este desgaste por la espalda y demás Por lo tanto este sería el modelo de nuestra pil Con la que estamos asustando todo el rato La verdad es que está bastante chula la pil Podrían quizá haber utilizado otro modelo Porque creo que hay algunos que están más interesantes Pero igual este es más sencillo de manejar y demás Así que bueno, espero que os haya gustado Que seáis quejando vuestros futbolistas Me ayudáis muchísimo Y que la verdad es que esta pil Para ser de un equipo de desarrollo diferente Está bastante currada Aunque, bueno, supongo que será un chaval que Ha dicho, mira, había que las pintas Y voy a intentar asustar con él Que está bastante currada Mira, ahí tenemos a Sprintrap Y a la hermana de Sprintrap Que espero que os haya gustado Que sabéis quejando vuestros futbolistas Me ayudéis muchísimo Y oye, chocame la mano Chocame la mano, hermano Chocamela Si no te asusto, eh Bueno, voy a probar antes de terminar Si, obviamente, mata a Sprintrap Porque no sé si mata Vamos a probar Si, parece que sí que mata Y además los saca volando De una manera increíble Así que bueno, si más chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis que dejando vuestros futbolistas Me ayudáis muchísimo Y que esta Sprintrap no tiene El acceso invisible Pero por lo menos Tenemos los sonidos De Phoenix and Freighters Que nos demos un abrazo muy grande Y ya sabéis que Si dejáis vuestros comentarios Pues muy pronto Nuevas Pills Y hasta la siguiente ¡FUKUN! ¡FUKUN!